Con el icono del Arquer presentamos hoy una app absolutamente innovadora, una plataforma en la que se cuenta todo lo mucho y bueno que ocurre en nuestra provincia. Más de 2.000 eventos de todo tipo que se celebran al año en la provincia de Castellón y que estarán todos concentrados en una app preparada para Android y para iPhone, una app que ya os invito a que os descarguéis, puesto que está disponible, y en la que de una forma absolutamente intuitiva uno va a poder recorrer todo lo que ocurra en ese momento y en los momentos siguientes a lo largo de todo el territorio de la provincia de Castellón. Siempre hablábamos de que había un montón de planes disponibles y que nunca, y que mucha gente no llegaba a conocer estos planes porque de alguna forma nunca llegaban a ser suficientemente fáciles de acceder para los usuarios. Con el Arquer lo que pretendemos es precisamente eso, facilitar un poco el acceso por parte de los usuarios, sobre todo desde el segmento más entre 18 y 50, 60 años, que quizás ahora utilitan más aplicaciones móviles para descubrir toda la oferta cultural que existe en la provincia de Castellón. Ah, bueno, no sé si realmente conseguiremos hacerlo, no, porque hay más. De sentirse miembro de una sociedad y perteneciente a una tierra. Pues Dastic, me hago más adentro a Barcelona, sobre el que siento en la ciudad de Madrid, y pues también Barcelona, la Oletéa, y el que siento en la ciudad de Madrid. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!